Esta semana en Fast News te contamos que Samsung pide ayuda a Olympus para mejorar las cámaras fotográficas de los próximos Galaxy S22. Además te contaremos de la carga super rápida de 125W que traerán varias compañías, también todos los detalles al respecto de los nuevos teléfonos con super actualizaciones de Nokia y también todos los detalles de los cambios que tendrá el Galaxy S20 Fan Edition. Todo esto y más hoy en Fast News. Efectivamente, Samsung le está pidiendo ayuda a Olympus para mejorar sus cámaras fotográficas en los próximos Galaxy S22. Ya hemos visto que OnePlus tuvo la alianza con Hazelight. Ahora ya también va Samsung a replicar estos pasos para también mejorar sus cámaras fotográficas. Algo muy similar a lo que Huawei hizo en su momento con Leica. Pues ahora esta va a ser la nueva mecánica que se va a estar metiendo en los teléfonos de Samsung. Posiblemente logremos tener una mejora. La verdad es que Samsung nunca nos ha decepcionado, lo ha hecho bastante bien. Aunque con el paso del tiempo no ha habido mejoras significativas, contrario a lo que muchísimos de nosotros estaríamos esperando. Así que sí, con esta alianza se va a mejorar la calidad fotográfica de todos los sensores de Samsung, incluyendo los próximos sensores de 200 megapíxeles. Así es, eso es lo que vamos a estar viendo dentro de poco y posiblemente los tengamos para los nuevos Book Insignia, los nuevos Galaxy S22 y posiblemente veamos un trabajo brutal a nivel fotográfico. Y bueno, en efecto, la compañía Oppo, OnePlus y Realme, que son del mismo consorcio, estarían presentando teléfonos este mismo año con carga rápida de 125 vatios. Así es, será totalmente brutal. Obviamente nos van a incluir el respectivo cargador y también nos van a mostrar la carga inalámbrica por aire de 65 vatios. Esta no es muy sorprendente porque ya hemos visto otras compañías que nos han presentado algo semejante. También la carga rápida de 120 vatios. Pero en este caso la tendríamos en los nuevos Book Insignia de las mismas compañías, OnePlus, Oppo y Realme. Así que sí, lo vamos a conocer a nivel global. Nos van a incluir sus respectivos cargadores. Van a elevarse un poquito los precios, seguramente. Pero en tan solo 3 minutos vamos a poder cargar una batería de 4000 mAh. En serio, imagínense esta verdadera locura. Es alucinante y dentro de muy poco vamos a conocer esos detalles. Así que si tú tienes un teléfono o estás pensando en cambiarlo por uno de carga súper rápida de 65 vatios y tienes tiempo para esperarte, pues quizás no sea mala idea porque estos de 125 vatios van a estar a la vuelta de la esquina. Y bueno, Nokia en efecto nos presenta diferentes gamas de dispositivos denominados C, G y X. Cada uno con diferente mecanismo de actualizaciones. El más económico va a ser la serie C. Esta va a tener, en este caso, ninguna actualización de software de sistema operativo. Simplemente vamos a tener dos años de actualizaciones de seguridad trimestrales y los rangos de precios oscilarán entre los 60 y 130 dólares. En el caso de la serie G vamos a tener dos años o dos versiones de actualización de sistema operativo Android. Tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y aparte una garantía de dos años. El rango de precio oscilará entre los 110 y los 300 dólares. Y finalmente la serie X que va a ser como la gama alta. Estos van a tener tres años o tres versiones de actualizaciones de sistema operativo Android. Tres años de actualizaciones de seguridad mensuales. Y van a tener garantía de tres años al menos en Europa. Ya veremos al final cómo lo adopta a nivel global. Claramente también no se va a incluir el cargador en el paquete. Porque sí, ese es el mecanismo en el que se está incluyendo también la compañía de Nokia. Y va a tener diferentes asociaciones como con seis para darnos una calidad fotográfica superior. Y los rangos de precios oscilarán entre los 250 dólares en adelante. Así que sí, este es el mecanismo de toda la nueva serie de dispositivos que nos presentará Nokia. Me parece bastante bien que ya estén pensando en darnos más actualizaciones, más soporte. Y esto le quita valor a compañías como OnePlus, que son fuertes principalmente las actualizaciones. Así que sí, tienen que competir todas las compañías en ese aspecto. Y me parece una muy buena por parte de Nokia. Porque recordemos que ellos adoptan siempre la versión pura, pura de Android. Así que esto es bastante, bastante positivo. Y bueno, Samsung haría cambios respectivos en lo que es el Galaxy S20 Fan Edition para el año 2021. Y no les hablamos del S21 Fan Edition. Hablamos del S20. Y es que sabemos que hay dos variantes. La variante 4G y la variante 5G. La variante 4G nos incluye el procesador Exynos 990. Un procesador que ya hemos visto que es malísimo en el apartado de autonomía. Y en la versión 5G tenemos el Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Pues en este caso va a haber un cambio. Y es que los nuevos teléfonos, al menos ya a nivel global, a nivel mundial. Todos van a tener el procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Posiblemente se les hayan agotado los procesadores. O quizás estén tomando esta decisión debido a las críticas que ha habido respecto a ese teléfono móvil. Que sí, todos estamos buscando el procesador Qualcomm porque es muy superior, es mejor. Y en efecto, pues tendrán lo que es la tecnología 5G. Así que creo que es una decisión correcta, pero no es un nuevo teléfono. Simplemente va a ser un cambio que se van a tener en las nuevas versiones. Así que si estás pensando en comprarte ese teléfono, te recomendaría esperarte para que, pues bueno, tengas un procesador mucho, mucho mejor. Frente al que nos está ofreciendo la compañía de Samsung actualmente en este teléfono a nivel global. Y bueno, hay una encuesta que se hizo a jóvenes en Estados Unidos. En donde ha determinado que el 88% prefiere un iPhone en vez de Android. Y sí, todo esto por la facilidad, la baja complejidad que tiene el uso de esos teléfonos. Y el gran número de actualizaciones. Eso sin mencionar también que están adoptando otras tecnologías como lo es Apple Pay. Y que también a través de esos mecanismos, pues tienen la posibilidad de pagar otros servicios como Netflix, como YouTube Premium. Vaya, tienen muchas facilidades en cuanto al sistema operativo de Apple. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Ha dominado el mercado y creo que ha sabido llegar a los usuarios respectivos a través de sus teléfonos, computadoras, todo su ecosistema que funciona de manera excelente. Aunque me gustaría conocer su opinión. ¿Qué opinan? ¿A ustedes les gusta el ecosistema de Apple o prefieren el sistema operativo de Android? Yo prefiero Android. Sin embargo, ya que he probado Apple, creo que es una muy buena alternativa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta sus precios y que tienes que armarte de todo un equipo de productos de Apple. Porque de lo contrario, pues nada de lo que tengas en Android te funcionará de la misma forma a que si tuvieras cualquier otro teléfono con la compañía de Android. Pero bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar notificaciones. Yo soy Eric Montaño, esto es TenoTV y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!